El principal objetivo es darle herramientas a las personas de la ciudad de Río Cuarto y de la zona que estén desarrollando alguna actividad cultural o social en general, alguna organización social que siempre se relacionan con las actividades culturales y políticas para que puedan actualizarse en los contenidos, en las nuevas formas y sobre todo ver cuáles son los nuevos desafíos del gestor cultural en la actualidad. ¿Cuáles serían algunos de esos desafíos? El principal, y se presenta a nivel nacional, es la cuestión del financiamiento. Lo difícil que es la autofinanciación y entender básicamente al derecho cultural como un derecho humano y que hay derechos en cuanto a la financiación que deben ser avalados y apoyados por tanto el Estado Nacional como provincial y municipal. Respecto de lo que son las organizaciones intermedias, barriales, de todo tipo, ¿se puede hacer mucho en el campo cultural? Sí, exactamente. En la actualidad se encuentra una situación particular, lo que es la organización cultural a nivel nacional, debido a lo que es la financiación justamente, a la autogestión, y justamente es dar herramientas, crear un espacio para la creatividad y nuevas herramientas que por ahí no las habíamos visto todavía. ¿Nuevas herramientas como por ejemplo? Y entender esto del derecho cultural como un derecho humano, entender que el gestor cultural en la actualidad necesita una formación constante, que se exigen proyectos culturales interdisciplinarios, anteriormente ya con ser músico podemos gestionar y hoy se exigen más formación en diferentes áreas.